¿Sabés qué pasó justo aquí hace 20 años? ¿Justo aquí, mamá? No te haces una idea de lo que llegué a sentir. Quiero comprarle al mundo hoy un refugio de amor Con flores y un gran jardín para sembrar la paz Me gustaría compartir las emociones que hay en Coca-Cola Me gustaría compartir la dicha de vivir con Coca-Cola Es sentir, es sentir de verdad Viviendo, viviendo Las emociones que hay en Coca-Cola Es sentir de verdad Es sentir de verdad Gracias por ver el video